Si el invierno te es muy largo, yo puedo acortarlo Si te gustan los planetas, yo te los llevo a tu puerta Y si quieres ver a Dios, tengo su foto en un cajón O si te molesta tu pared, mejor dile que se prepare Y si quieres suicidarte, yo podría dispararte Y también acompañarte al infierno, a cualquier parte Y si no quieres nada ¡Oh, oh! 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 Y si no quieres nada ¡Oh, oh! 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 ¡Oh, oh!